Este es un homenaje muy especial para nuestro amigo, colega y siempre recordado Juan Carlos Lescano de parte de Maestrino. Porque ya va a empezar la serenata que traerá recuerdos en canciones y hará vibrar el alma de emociones. De grato es compartir con nuestra gente, es hora de alegría en nuestra casa, porque ya va a empezar la serenata.